¿Y ahora qué anda haciendo tu consuegro en la oficina? ¿Eh? ¿Estará bien, Patricio? Refugio, tranquilízate. Ay, no. Mira, si se tratara de eso, te habrían ido a buscar a tu casa. Saben perfectamente dónde vives. Sí, 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 pero a lo mejor fueron a buscarnos y no encontraron a nadie. Ay, no, Dios mío, por favor, que mi hijo esté bien. Refugio, tranquilízate, por el amor de Dios. Es que es tan raro esto, no puede ser. Algo pasó. Licenciado, me informan que al llegar preguntó usted por refugio Chavero. Así es. Eh, licenciado, ¿qué le ofrezco? ¿Té, café, un coñac? Benjamín, aquí no tenemos nada de eso. Claro que sí, señor, yo tengo un poco en mi escritorio. Benjamín, hágame el favor de salir de aquí. Sí, señor, yo solamente estaba tratando de ser un poco... Lambisconeándole, como siempre. Váyase y cierre la puerta. Sí, señor, y discúlpeme, señora. Ya, lárguese. Sí, señor, gusto de conocerlo, ¿eh? Con su permiso. Licenciado, ¿a qué debo lo sorpresivo de su visita? Quiero saber qué pasó con Refugio Chavero. Si lo que le preocupa es ver que la señora Chavero se benefició con el dinero que usted enviaba, aquí está la prueba de su liquidación. ¿Cuál liquidación? ¿De qué me está hablando, Riquena? Es que ¿para qué fue ese hombre a la oficina? Chavero nos va a avisar. Ay, no, no, no. No sería mejor que ella no interviniera. Tranquilízate, Refugio, por favor. No, Julieta, yo creo que esa visita tiene que ver con mi hijo. Yo lo siento en mi corazón. Ay, por favor, señor, que no le haya pasado nada a mi hijo. Por favor, te lo supo. Oye, cálmate, por favor, porque te vas a poner mal de la presión y no traes tus medicamentos. Además, te estás preocupando por cosas que no sabes y son ciertas. Por favor, Refugio. Yo sé que tienes razón, tienes razón. ¿Está diciendo que despidió a Refugio Chavero? Bueno, era una empleada ineficiente. Pensé que por eso usted habría suspendido el seguro. Recordará que yo le llamé y usted me dijo que ella había dejado de interesar. Pero jamás le dije que la despidiera. Bueno, su falta de buen gusto y de inteligencia es obvia. Pero ni usted entiende lo peligroso que es fabricarse enemigos. Creo que solo vine a perder mi tiempo con usted. Licenciado, si usted me dijera para qué la necesita, quizá yo pudiera... No tiene caso. Obviamente no lo entendería. Me queda claro que usted carece de toda sensibilidad. ¿Me lo dice usted? ¿Que le retiró el seguro de gastos médicos? Ese seguro jamás existió. Fue un invento mío. ¿Usted va a tratar de chantajearme con mi propio dinero? No me quedé ni con medio centavo, señor. No me ofenda. Encima, ¿presume que no se quedó con un dinero que no es suyo? ¿Es usted un cínico? Un cínico, miserable, pobretón. Escúcheme bien. Esta es mi empresa. Y en ella hago lo que yo quiero. Usted dejó de dar el dinero para el refugio. Y ella era una ineficiente. Por eso la despedí. Es una lástima. Porque si refugio aún trabajara aquí, el más beneficiado habría sido usted. Pero la corrió. ¡Felicidades! ¡Imbécil! Ay, no, no, no. No puedo concentrarme. Yo creo que si hay conflictos de Patricio con sus suegros, sin duda se los ganó. Y lo que te hizo a ti tampoco fue cosa de juego. Sí, eso sí. Pero no por eso me parece bien que él tenga problemas. Sabes que no te dejes llevar por tu amor de madre, sino por tu sentido común. Ojalá fuera tan fácil hacerlo como decirlo. La primera responsabilidad que tienes es contigo misma. Y recuerda que además tienes dos hijos más que también te necesitan refugio. Sí, por supuesto. Pero eso no significa que deje de preocuparme por Patricio. También es mi hijo. Refugio, ten mucho cuidado con lo que dices. ¿De qué hablas? De que le estás dando la razón a Edmundo. Solamente te alarmas con los conflictos de Patricio. Sí tienes razón. Quizá he cometido el error de darle demasiada importancia a Patricio sobre mis otros hijos. Pero te juro que es involuntario. Aunque reconozco que debo dejar de hacerlo. Señor, ¿estás seguro que va a bajarse aquí? Miren nada más qué rumbo, se me hace que es muy peligroso. Te estás portando como el tío metiche que hay en todas las familias. No te traje para eso. Fue estacionar el auto y me esperas. Sí, señor, pero creo que mejor lo acompaño, señor. Pareces perrito faldero. Haz lo que te estoy diciendo, espérame aquí. Señor, si usted prefiere, dígame. Que aquí viene a buscar y yo pregunto... Pásele, pásele. Ese es metiche, Agustín. Ya déjame en paz, estoy buscando a quien no te interesa. Órale, me van a rayar el coche. Señor. Me lo van a dejar en cuatro ladrillos. Muy bien, refugio. Querías una oportunidad para estar cerca de tu nieto y aquí Rómulo Ancira te la va a dar. Ahora sí te creo que te está empezando a ir muy bien. Me da mucho gusto por ti, pero sobre todo por tu mamá que te adora. Muchísimas gracias, doña Julieta. Justamente vengo a darle a la sorpresa a mi mamá. ¡Hijo! ¿Qué te parece, mamá? ¡Ay, pero qué bonito coche! ¿Me gustó? ¿Verdad? Está precioso. Lo prometido es deuda, ¿qué no? Súbete, mamá, para que lo veas y lo sientas y todo. ¡Ay, viejo! Muchas felicidades. Está precioso. Espérame, espérame, voy por mi bolsa, ¿eh? Sí, sí, sí. Por favor, no le vaya a decir nada a Lucero, que también es una sorpresa para ella. Te lo prometo, no voy a decir absolutamente nada. Muchísimas gracias. Voy a llevar a mi mamá con la doctora Pastrana. No quiero que se me vaya a echar para atrás, como la otra vez que, bueno, se me hizo un poquito tarde, ¿no? Sí. Ay, sí, un poquito nada más, hijo. Bueno, un muchito, mamá. Pero bueno, ya perdóname, ¿no? Y ya vámonos que se nos hace tarde. Sí, 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 pero necesito pasar a la casa porque la última vez la doctora me pidió que llevara la receta que porque me iba a cambiar la medicina. O algo así. Sí, está perfecto. Sí. Pues hay que apurarnos para llegar a la casa. Sí, sí, vámonos. ¿Tú sabes decirme en dónde vive una señora así, muy, muy acomodadita, que se llama Refugio? ¿Acá? Ay, chamaco, mira. Tú sí eres, pero de los míos. Además, si te compras unas paletas y no le des a nadie. Dale. ¿Buscaba a alguien acá? De hecho, sí. Estoy buscando a la señora Refugio Chavero. Aquí vive, ¿no? Sí. ¿Y como para qué la buscaba? Necesito hablar con ella de un asunto un poco urgente. ¿Sabe dónde la puedo localizar? A la mejor subió a atender. ¿Sí? Hágame el favor de subir y llamarla. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué no va usted mismo? A ver, a ver, a ver. ¿Qué no se quiere ganar un dinerito? Ándele. Lávela. Mejor ahorreselo. Ya mi mujer le dijo dónde están las escaleras. Puede ir usted mismo. Vente, mi amor. Le alcanzaría para otro arete. Por eso están como están. Bonito lugar de donde saliste, Patricio Chavero. Tus iguales pululan. En todo tu sello. ¡Adiós! 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 Ay, por fin, qué memoria la mía. Ya no me acuerdo ni dónde pongo las cosas. ¡Refugio! 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 ¡Dámela! ¡Refugio! 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 ¡Cállense, chamacos, alborotadores, hombre! Ay, perdóname, hijo, es que no encontraba la receta. No, no pasa nada, no te preocupes. Acabo de llamar a la doctora Pastrana y que nos recibe en cuanto lleguemos, no pasa nada. Ay, qué bueno. Eso. Qué cómodo está tu cochecito, hijo. Ese es el hermano de Patricio. Don Rómulo vendría a buscarlo a él. Entran más pobres, más malnutridas, pero más rapiditas. Me encontró a la persona que buscaba, don Rómulo. No, no eres de chofer, no me estés interrogando, ábreme. Discúlpame, don Rómulo. ¿Qué haces? Discúlpame, don Rómulo. ¿Qué haces? Espérate aquí, que se me olvidó de una cosa. De verdad, ¿no quieres acompañarme en ese paseíto, mamá? Va a estar bueno. No, no, hijo, muchas gracias. Vayan a divertirse ustedes que están en edad. Yo les agradezco mucho el helado que me invitaron, pero nos vemos en la noche. Sí, seguro. Adiós, hijo. Diviértanse mucho. Me despiden de manos y de sesas. Sí, de tu parte, no te preocupes por eso. Sí, de tu parte, no te preocupes por eso. Refugio, vine a buscarla. Comuníquese conmigo. ¿Eh? ¿Rómulo Ancira? Ay, Virgen Santa. Esta es la mirada de alegría. I me separó. Ay, Virgen Santa. Si, de tu parte, no te preocupes por eso. Ay, Virgen Santa. Ay. Gracias por ver el video.